Bueno, no sé cómo llamar a esto la verdad, improvisé un poco, me quedó masa integral de la pizza de ayer, y bueno, nada, la estiré y le puse jamón cocido, jamón crudo, jamón del que había, tiene queso de máquina, queso cremoso, mozzarella, también tiene queso azul, y bueno, le metí en el horno, y le hice una pequeña cremita al verdeo, para darle un toque más, así que voy a probar esto a ver qué onda, tiene una pinta bárbara, así que no sé.